¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría en el mundo, en un país, en una familia, entre unos amigos, si pusiéramos en práctica este hermoso Evangelio? Si nosotros fuéramos conscientes de que en primer lugar nosotros hemos caído, hemos pecado, que nosotros no somos perfectos, más aún que somos muy perfectos. Y que por lo tanto, si alguien llega a ofendernos, nosotros estamos prestos a perdonar. Estamos prontos, como dice precisamente un bello Salmo, cuando anota, el Señor está presto a la misericordia, pero está tardo en la ira. Nosotros, todo lo contrario, estamos prontos a la ira, pronto a la reacción brusca, pero lentos a la paciencia, a la misericordia. Qué distinta sería nuestra vida donde aprendiéramos entonces a perdonar hasta setenta veces siete, a tratar de no instalarnos en el reino del antiperdón, del recuerdo, de la venganza, de estar siempre mascullando, rumiando el mal recuerdo, rumiando siempre el odio, rumiando siempre el veneno del odio y de la ofensa. Por eso hoy le pedimos al Señor, Señor, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Danos ese sentido grande de perdón y misericordia. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.